¿Cómo fue el primer contacto con un micrófono? Que eso es lo importante, ese impacto que uno recibe, que te hace enamorar porque la primera vez vos tomás un micrófono y no lo dejas nunca más. Yo creo que les ocurre a todas las personas que están así en contacto en general con los medios. Si entran a una redacción, se enamoran de la redacción. Si entran a un canal de televisión, ocurre lo mismo. Yo estaba, yo soy maestra, soy docente y después hice el profesorado de literatura y castellano. Acá en Posadas. Acá en Posadas. Porque vos sos del interior. Sí, yo nací en Santa Inés. Eso después te cuento. Eso es lo más lindo de mi vida. Y comencé mi carrera en el Instituto Superior del Profesorado en la provincia, que fue el puntapié inicial para que luego se creara la UNAM, o sea que fuimos los precursores. Ya por el año 62, porque yo me recibí de maestra en el 61 con 17 añitos. Ah, súper bonita. Así que trabajaba en el Colegio Nacional de Preceptora a la mañana de maestra a la tarde y a la noche iba al profesorado. Bueno, era muy interesante porque teníamos un primer año que era de preparación general, un programa básico para todos los profesorados. Y ahí teníamos, estábamos en la cátedra de Historia con el profesor Pini, que lo recuerdo con todo mi cariño y gran admiración. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer una mesa redonda porque hay que hacer los programas de extensión cultural. Y Hechos y Personajes de la Historia se llamaba Mirata al día de hoy, me acuerdo. Y bueno, y ahí fuimos a LT17, nos eligió un grupito, más o menos por la forma que teníamos de hablar, y como él ya me conocía además de la escuela normal. Y entonces fuimos a la radio. Y esa fue la primera vez que me puse en contacto con un micrófono. Y me encantó, me encantó así todo, viste, el lugar, cómo estaba todo puesto, viste, con la parte acústica. Bueno, pasa el tiempo, tenía una amiga, Jovita del Valle, que Jovita era... Ah, conocidísima también en el medio. Bueno, fantástica, divina. Ella fue la que me enseñó a desfilar incluso, porque hasta cuando tenía 16 años, por ahí, ¿quién no incursionó dando una vueltita por una pasarela? Eso era en el teatro... En el Cine Sarmiento habíamos hecho un desfile. Me enseñaba cómo poner la carretera, cómo caminar, como esto. Bueno, un día me encuentro con ella y ella iba a la radio. Yo estaba estudiando Historia del Arte, habíamos salido un ratito para descansar y la pasa por la Avenida Uruguay y me invita a ir a la radio. Bueno, dije, un ratito, mientras las chicas descansaban un rato, voy. Y fue así que me hizo abrir cartas y cosas del famoso llamado telefónico. Y bueno, ahí comencé a leer y cuando me di cuenta ya estaba adentro de la radio. Así fue, para no hacerte tan larga. Claro, o sea, que primero la radio fue tu contacto con los medios. Exactamente. ¿Pasaste? Claro. Bueno, me casé con el dueño de la radio. Mirá, oh, qué suerte que tuve. Ah, mirá, ¿ves? Bueno, porque yo soy Nelida María Krishanowski. Se escribe Krishanowski y se pronuncia Krishanowski. Y soy Madeleine, por mi esposo, el padre de mis hijos. Que falleció Carlitos también, en fin, uno de los grandes periodistas que recuerda a la provincia, ¿no? Sí. Y bueno, estuve en la radio un tiempo, el tiempo que duró la emisora, porque después CESOL era una AM y esos eran radios que tenían una concesión especial, terminó la concesión y bueno, no se pudo continuar. Pero bueno, yo igualmente seguí y un día me invitan para ir al canal de televisión. Pero eso, yo también tuve una premonición, teniendo unos 14, 15 años cuando estaba en el circuito cerrado de televisión y vi a una persona que estaba hablando. Una chica muy bonita, una rubia. Y dije, ay, qué lindo debe ser trabajar en ese programa. O sea, que te gustaba, ya te gustaba. Qué lindo es eso, a mí me gusta, me encantaría hacer, dije. Y bueno, fue así que me acordé después, porque estando en radio, había muchas agencias de publicidad que tenían programas, comprados, espacios, Campos y de las Propagandas, Jorge del Cerro, bueno, varios, varios, que no recuerdo en este momento. Que incluso me iban contratando, porque en ese entonces el único requisito para estar frente a un micrófono era tener estudios secundarios completos. Después, lógicamente, fuimos a rendir al CONFER y bueno, nos otorgaron, porque yo tenía las baterías que necesitaba aprobadas. Y después fueron, así, en fin, tomarnos algunas, hacernos unas entrevistas y después también hacer algunas presentaciones, cómo teníamos la dicción, en fin, cómo nos desenvolvíamos frente a un micrófono. Bueno, y nos dieron el carnet de locutora provincial y después de locutora nacional. O sea, te pueden decir que sos matriculada, claro. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, había, estaba la perfumería moderna, por eso te digo, mi vida es realmente increíble, es un librito, como la de todos los seres del mundo, todos tenemos nuestra historia. Sin duda. Pero, digamos, ¿fue en paralelo lo de la perfumería con la tele? ¿Cómo fue combinar eso? Claro, por eso te decía, y justo la perfumería moderna, en ese entonces, que pertenecía a otra, a la señora de Madueri, ella estaba haciendo, ah, quería hacer una propaganda para el Día de la Madre. Y entonces buscaron en la radio a ver quién podía ir, bueno, éramos dos, era Jovita y yo, eran las dos únicas voces que estaban en el aire en ese momento, en el ET4. Y estaba Radio Provincia también, por otra parte. Bueno, entonces, me llevaron para hacer la publicidad de un polvo para el cuerpo, por unos pompones y cosas, que era un producto de Artes Westerly, me acuerdo. Y, bueno, dijo, mmm, qué rica fragancia, y les encantó tanto, como lo había dicho, que me contrataron para hacer, pero teníamos que estar cada, era cada 15 minutos donde había una tanda, tenías que pasar la publicidad. Y, bueno, entonces, empecé a hacer eso, después comencé con un programa, porque vino un programa para niños, este, en un carnaval. ¿Qué año fue eso? A ver, eso tuvo que haber sido por el año 68, 69. Y, digamos... Y yo todavía, yo ya estaba casada. Claro. 68. Y ya, digamos... Ay, yo estaba así, sí. Ya llegaba a toda la provincia, tanto el ET4, Canal 12... Claro, exactamente. Y yo, con 29 años, compré la perfumería moderna, con un 50 pesitos así que tenía, y con una garantía que me dio Carlitos de un terreno, porque él estaba haciendo la estación de servicio, yo estaba haciendo mi casa, con los programas de la radio, porque yo tenía mi espacio en radio, vendía la publicidad y con eso, yo dije, bueno, yo voy a hacer la casa. Y vos vas a hacer el... ¿te animás a...? Me decía, ¿te animás a hacer la casa vos? Yo le digo, sí que uno me va a animar, me encanta. Porque no podíamos hacer dos cosas juntas. Y, bueno, fue así que dejé en garantía ese terreno y fui pagando de a poco y compré la perfumería. ¿Y te imaginaste, soñaste con esto de tener tanta vigencia y tanta trascendencia? Bueno, Canal 12 siempre llegó, fue el único canal que sigue llegando a todos los rincones. Hoy hablábamos de esa anécdota, yo te contaba que soy del interior. ¡Ay, qué lindo! Que en el campo nos juntábamos en una casa a mirarte el hogar. ¡Ay, qué lindo! Yo tenía seis años. Digo, ¿pensaste, dimensionaste esto en algún momento? ¿Vos sabés qué tardé en darme cuenta? Porque, sobre todo cuando uno es joven y estás en la vorágine de que vas con tus hijos, que estás con tu familia, que tenés que ir formando, consolidando tu hogar. Y es tan rápido como se sucede todo y va yendo. Para mí era como irme, como si me iba al supermercado, me iba a hacer las compras. Era una cosa... no me daba cuenta realmente. Pero después cuando empiezan a pasar los años, ¡uy! ¿Cuántos años hace que estoy acá? ¿Cuánto? ¿Entendés? Es mucho. Y cuando salía al interior y veía la cantidad de antenitas, ¡ay, Dios mío! Esto es impresionante. Y después la demostración de la gente, sobre todo la gente del interior, que es divina. Sí, sí. Que es tan espontánea, cálida. Y Nelly, ¿cómo pensabas vos al encarar cada cosa, tanto el negocio como en los programas del canal? Porque, bueno, pusiste cosas que nos gusta a toda la familia. La moda, las mujeres, bueno, tenés de todo en tu programa y siempre fue así. De hecho, antes, bueno, habían personajes de nivel nacional, conocidos y demás. Claro. Que todos nosotros veíamos, sabíamos que en ese programa íbamos a ver todo. ¿Tenías alguna estrategia? ¿Tenías algún asesor? ¿Cómo era? Bueno, comencé haciendo, como te dije, ese programa infantil en el circuito cerrado. Después, cuando sale Canal 12, que sale en el mes de noviembre, y en el mes de abril yo ya pasé a trabajar en el canal. O sea, que hacen 45 años. Pero yo no había visto un programa de televisión. Nunca había estado en un estudio. Yo me lo imaginaba. Además, no te olvides que te dije que era docente, que soy docente. Así que estaba en otro, en otro metí, como fue también lo de tener el negocio. Pero yo decía, como si yo vendía una publicidad, que es una cosa intangente, que no podés tocar, ¿cómo no voy a vender un producto? Algo que sé que llega y que sentís que te entra por los sentidos. Y, bueno, así fue como que me largué también con la parte del negocio. De la misma manera, llego también así al canal, con los spots que pasábamos. A ver, eran slides, eran slides que se pasaban. No, aquellos comienzos, chicos, ahora que tenemos toda la tecnología, es impresionante cómo trabajábamos. Con lo que teníamos, nos ingeniábamos. Y si no teníamos los spots, bueno, pasábamos todo publicidad no tradicional, todo publicidad en vivo, uno tras otro, que ibas dialogando y contando de dónde te compraste los zapatos, de dónde eran los accesorios, de esto, y que si te vayas a comprar a tal lugar. Era todo así, viste, era una cosa. También teníamos una capacidad para captar a los oficiantes, digamos. Claro, bueno, sí. Digamos, y mantenerte en el tiempo. No había mucha otra cosa. Claro, bueno, no había muchas propuestas. No había muchas propuestas. Pero también la Argentina se caracteriza por procesos cíclicos de crisis. Pasamos por muchas, ahora, bueno, vos habrás pasado por muchas. Por eso te estoy contando de las dos cosas, de la parte empresarial y de la otra parte, que también es empresarial porque tengo mi agencia. Pero también es empresarial porque tenés que mantener a los oficiantes encantados, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la clave? Pero nunca se fueron, felizmente. Por eso, ¿cuál es la clave? Porque en épocas de crisis sabemos los que estamos y que tenemos negocios, es donde más tenés que agudizar el ingenio y donde la publicidad es fundamental y no podés considerar que es un gasto, sino que es una inversión. ¿Entienden eso? Claro. La gente de Misiones, la empresa. Y bueno, yo no sé qué habrá pasado, pero la gente que siempre estuvo en nuestros programas nunca prácticamente se fueron, siempre están, van, vienen, vuelven. Si vos tenés que decirle a alguien, la clave es, ¿qué dirías? ¿La clave de qué? De mantener. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil mantenerse. Puede ser que sea la espontaneidad, puede ser que nos capten como somos realmente, que somos auténticos, que así como estamos, que si me duele la cabeza le cuento que me duele la cabeza, si me fui a tal lugar le cuento y que me encantó, que todo era muy rígido cuando empezó, todos hablábamos así ceremoniosos. Yo dije, ay, no, yo no quiero esto, yo quiero moverme, yo me quiero levantar. Y entonces empecé también a hacer cambios y cosas, como todas las cosas, ¿viste? Que van, tenés que producir cambios para que ocurran cosas diferentes. Hablando de cambios, estamos en un momento donde están ocurriendo muchos cambios respecto a la mujer. Vos fuiste el puntal en muchas cosas. Trajiste moda, digamos, ¿cómo era en aquel momento? Siendo mujer y, bueno, encarando lo empresarial, lo televisivo, los ámbitos estaban, o incluso siguen las diferencias entre la cantidad de hombres, los sueldos, todo es... Bueno, hoy... Hay mucha diferencia. Bueno, hoy fue un momento histórico, ¿no? La famosa paridad que ya venía en la reforma de la Constitución, en la última reforma ya se habló de eso. Y hay 12 provincias argentinas que ya tienen esa paridad, ¿no? Política del 50 y el 50 de la mujer y en todos los cargos. Esto en lo político y en tu ámbito, digamos, en lo privado, en lo empresarial y, bueno, también en los medios. En los medios. Bueno, en lo privado, sí, me acuerdo cuando compré, era como que me subestimaron. Entonces me dijeron, no, ¿qué va a hacer? Si es lo único que sabe hablar en televisión, sabe hacer algo. No va a saber cómo decirlo. No va a fundir. Yo dije, ¿cómo que no voy a saber? Y te imaginás, yo había estudiado literatura y castellano, o sea, que no era mi metier, pero era una cosa que me gustaba. Es que yo lo sentía de adentro y dije, sí que no voy a ser posible. Lo voy a lograr. Bueno, con mucho esfuerzo, fue casi inmediato. Es un libro, no te puedo contar todo. Es muy largo, pero bueno, supe imponer enseguida el negocio, le hice la transformación, lo cambié. Y los que habían pensado que iba a pasar eso, al año ya se dieron cuenta que no era eso, lo que habían pensado estaba mal. Terminaron apostando incluso en vos. Sí, que las cosas anduvieron bien y que cada vez iban mejor, felizmente. Pero bueno, no todo es color de rosa. Si bien somos todos uno en el universo, a todos nos pasan cosas en la vida. Todos nos destacamos en algo, en cualquier ámbito, ya sea en tu casa, si sos una persona, en fin, normal, digamos. Siempre tenés aspectos positivos y aspectos negativos, pero que somos todos uno y que sufrimos, que tenemos pérdidas, que tenemos tristezas, alegrías. Lo tenemos todos. Así que, bueno, a lo mejor yo exageré un poco en el trabajo, a lo mejor demasiado le puse impulso. Y bueno, y eso también pudo colaborar. Primera también en traer los desfiles que nos gustaba, todo ir a la calle. Bueno, ahora los trasladaste al canal otra vez. Así es. En cualquier momento salimos otra vez. Sí, a la gente, viste, que le gusta mucho eso también. Y eso, ¿cómo surgió? Bueno, mi esposo Carlitos, el papá de mis hijos, que falleció, bueno, yo después me vuelvo a casar, ¿no? Le encantaba mucho viajar, le gustaba mucho ir. Sobre todo le gustaba Estados Unidos, pero en el primer viaje que hicimos fue a Europa. Y justo estábamos en París y veíamos por los Champs-Élysées un desfile que de pronto aparecen miles de modelos, mujeres divinas, caminando por las calles. Y yo, ¡ay, esto! ¿Qué es esta? Imagina, estaba fascinada. Y esto, ¿qué era? Era un desfile. Pero era un desfile de caminar por las calles. No entendí bien qué fue, si había algún acontecimiento especial, una celebración, algo. Pero bueno, en ese momento dije, esto lo vamos a hacer. Pero tenemos que hacer con una pasarela, porque no tenemos miles de modelos como para hacer caminar por las calles. Y así fue que empezamos a hacer los desfiles. Y después pasaron unos años y me acuerdo que Giordano también lo hizo en Buenos Aires. La respuesta era primera, en el país. Hice el día en el país. Lelida, ¿y esto? ¿Cómo manejas esto? Supongo que te dicen nosotros mismos acá hablamos. Y para muchos sos como la Mirta Legrán, misionera. Qué gracia. Bueno. Te suelen decir, te comparan, porque fue casi en paralelo. Me da vergüenza cuando me dicen, ¿viste? Fue casi en paralelo la carrera de ustedes. ¿Tomaste algunas cosas o te diferencias? ¿Cómo ves eso? A ver. Yo la vi a la señora Mirta Legrán en Buenos Aires, cuando iba a Buenos Aires y ya estaba en el horario del mediodía. Al mediodía uno anda por Buenos Aires y nunca tenés tiempo de ver televisión. Yo no había visto televisión. O sea que hice sin verlo. Y después, cuando yo comencé a la gente, me decía que yo tenía hasta algunos tics de ellas, ¿viste? Y yo dije, ¿cómo? Yo nunca la vi. Acá no llegaban. Teníamos solamente el circuito cerrado, pero no llegaban esos programas. Algunos llegaban. Sí, sí. Así que yo no tenía nada, nada de ella. Y después sí, la empecé a conocer. Pero bueno, no te olvides que es una señora que es muy profesional. Está dedicada exclusivamente a eso. Tienen unos equipos maravillosos de 50, 60 personas trabajando para un programa. Ella es muy inteligente. Yo la admiro muchísimo. Me encantaría tener un equipo de 50 personas que me trabajen y me traigan todas las cosas. ¿Y lo tuyo cómo es? ¿Cómo trabaja? Nosotros somos un grupito de seis personas que trabajamos y todo nuestro canal aparte, que nos brindan sus equipos, toda la gente, los camarógrafos. Bueno, todo lo que hace a un canal de televisión, sí, lo ponen ellos. Pero la cocinita, la hacemos entre nosotros, nada más. Con Chiti, que es un puntal fundamental desde que ella comienza a trabajar conmigo también, ¿no? Así que me pude apoyar mucho en ella, pude viajar mucho gracias a eso. Porque ella también. Hoy, Chiti, digamos, casi que... Ella es periodista. Claro, casi que está a la par tuya en el programa. Sí. Y bueno, en el negocio también siempre se la ve. Sí. ¿Crees que vas a dejar tu legado a tu hija? Por supuesto. Yo ahora me voy a ir... ¿La ves como ocupando tu lugar, digamos? Sí, totalmente. Totalmente. Ella es una... No hay hoy en la tele alguien, digamos, que haga algo parecido o... Bueno, felizmente no. Sí, por eso digo, ¿no? No, 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 no interesaría. Todo, viste que cada uno tiene su peculiaridad, sus características, su modalidad. Así que cada individuo, viste, tiene su personalidad, como te decía, así que se diferencian de cualquier manera. Vos mirás los programas de Buenos Aires, hay veces que decís, no, puede ser. Te corres así el dial y encontrás con que todos los panelistas, con que todo el mismo tema... Sí. Y bueno, y andan y funcionan. Claro. Así que... Nelly, con 45 años en la tele, en el Canal 12 encima, ¿cómo ves la televisión nuestra? ¿La nuestra de acá? Sí. Y los programas que surgen. Bueno, yo estoy muy contenta porque nuestro canal en este último tiempo ha cambiado muchísimo. Tenemos un estudio... Perdón. Tenemos un estudio precioso, muy amplio. Tenemos cámaras nuevas. Nos ven un poquito más delgadas porque todos nos decían, no, no puede ser, yo te veo, te veo delgada. ¿Y cómo es que...? Y claro, era el formato, ¿no es cierto? No coincidía el formato que tenía nuestro canal, ahí no conozco mucho la parte técnica, pero sé que no había coincidencia en lo que salía al aire con lo que se mandaba y entonces los ensanchaban. Los televisores, viste que son mucho más grandes, entonces nos ensanchaban. En fin, ahora se ha conseguido nivelar eso y bueno, nos ven un poco mejor en ese aspecto, muy bien. Se esmeran mucho, hay un equipo que está trabajando muy bien adentro, se esmeran en cuanto a la programación, en la parte de arte, en la parte artística que sale muy linda. El otro día miraba y dice, pero uy, tienen las identificaciones por ahí muy similares a las de Buenos Aires, las posturas de las chicas que hacen los informativos también similares, ¿no? Que ahora antes estaban solo sentadas, ahora caminan, bueno, la distribución en el informativo también, ¿no? De las distintas temáticas, cómo van llevando, o sea que hay más dinamismos, hay soltura, ¿no? Y el tema de la televisión trasladada a la vida cotidiana, vos que sos conocidísima en todos lados, en cualquier rincón de las provincias, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es el misionero con vos, por ejemplo? ¿Te manifiesta? Sí, mucho, gracias a Dios. Ah, bueno, pero habrá miles que ni me miran ni me saludan. Igual te conocen. Bueno, sí, tal cual, pero bueno, le podés gustar a todo el mundo. Claro. Mirá Jesucristo. Pero tenés manifestaciones. Mirá Jesucristo, que murió crucificado y tiene vigencia hasta hoy, pero uno tampoco no pretende eso. Eso salió espontáneo. En fin, yo creo que soy realmente una agradecida a la vida por todo esto que me ha brindado, esa posibilidad, ¿no? Y que no hay dinero que pueda pagar esa demostración de afecto, ese acercamiento y estar siempre con vos, el que te digan, como decís vos que se juntan. Eso pasaba, porque eso me contaban que se juntaban. Hasta ahora te cuento, ¿eh? Ah, sí, mirá. Hasta ahora algunas señoras, sí, sí. Y bueno, y hay veces que cuando me voy al interior, como que se asombran, sobre todo cuando voy a las chacras. Y eso me produce una ternura tan grande, porque vos no podés pensar que la gente tan lejos y que estén solos ahí en el medio de la selva y que te tengan a vos como amiga. Claro, no, es muy fuerte, ¿eh? Que entrás en el hogar de todos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Nelida, y para cerrar, quería que, bueno, ¿quién mejor que vos que dejes un mensaje? Encima, bueno, con este condimento que nos decías que sos del interior. Muchas mujeres que ven difícil la posibilidad a veces de triunfar, de cumplir sus sueños. Vos sos una mujer que, bueno, decías recién, no se paga con nada, evidentemente sos muy feliz con todo lo que has logrado. ¿Qué mensaje le daría a una mujer que quiere emprender lo que sea, tanto en la televisión, en lo empresarial, en lo que sea? Tal cual, bueno, yo ahora estoy acompañando a, después de haber llevado una vida de bastante trabajo, ¿no? Porque la verdad es que soy una laburante, soy una trabajadora. Y un buen día me premiaron como la empresaria del año, una cámara incipiente, cuyas siglas son CAMEN, Cámara de Mujeres Empresarias Misioneras, que ahora tuvo un boom en este momento. Y comencé también a trabajar con las chicas, estoy con ellas, soy vicepresidenta, una de las tres vicepresidentas, porque somos tres. Pero en este último tiempo se ha trabajado mucho, tenemos una presidenta, María Bauer, que es una dinamita, María. Y bueno, y ahí estamos, las mujeres empresarias, donde hay también un grupo de emprendedoras, que es muy interesante que se acerquen, porque estamos trabajando para que la mujer pueda salir, pueda sentirse útil, pueda sentirse independiente, porque una mujer no es independiente, sino tiene su independencia económica. O sea que de cualquier manera tiene que buscar la forma de realizar lo suyo. Bueno, pensar qué es lo que le gusta. Yo pienso que primero nosotros tenemos que hacer en la vida lo que nos gusta, y eso lo hacemos con amor. Bueno, suponte, no puede hacer en ese momento algo que se acerque a lo que le guste. Y que comience a probar, y sobre todo que sea constante, que sea persistente, que investigue, ahora que están todos los medios, tenés internet, tenés el Facebook, tenés el Instagram, tenés todo lo que te brindan las redes. Es maravilloso. O sea que es cuestión de agudizar un poquito el ingenio, leer, porque la lectura es lo que te abre la cabeza. Y bueno, y dentro, si no te gusta leer tanto, por lo menos lee todo lo que aparece en internet, aunque no le creas todo, pero la mayoría de las cosas ocurren. Y buscar, buscar a ver qué es eso que ella siente cercano. Y no bajar trabajo, decías vos, soy una laburante. Claro. El trabajo. El cual, yo todo lo que tengo lo hice con mi esfuerzo, con mi trabajo. Y bueno, por eso te digo, agradecí a la vida, una hermosa familia, tengo mis tres hijos, tengo Miyuki, la mayor, tengo Chiti, Miyuki, que se llama Nelly Dalín, se muere. Dice, ¿por qué me pusiste Nelly? Yo no puse, le digo, te puso tu papá, yo no te puse. Yo quería que se llamara Lynn Madeleine nada más. Bueno, y salió el nombre Miyuki después. Chiti, que cuyo nombre es Ingrid, que es también muy lindo. Y después tengo mi varón, que es el tercero, que es el Carlos Madeleine tercero. Es Dimi, que lo conoce todo el mundo. Y estoy muy orgullosa también de él, de los tres estoy orgullosa, por supuesto, como toda madre. Pero Dimi está en perfil bajo, ¿viste? Y es tan querido. Es un chico que tiene tantos amigos que a mí me impresiona. Y bueno, son las cosas que me hacen feliz. Mis cinco nietos, bueno. ¿Nada por cumplir? ¿Ningún sueño por cumplir? No, todavía faltan sueños, por supuesto. Bueno, me volví a casar, felizmente con un hombre extraordinario, con Ignacio Alberto Hércoli, es de la Pera de la Plata. Estaba, era un dirigente deportivo, llegó a ser presidente de AFA por unas horas, por unanimidad. Y presidente de Estudiantes de la Plata, así que muy allegada al fútbol. De esa manera pude recorrer muchos estadios del mundo, donde se jugaban los mundiales, y donde jugaba estudiante, incluso a Duay, que fuimos a jugar y fuimos, digo yo, porque me tuve que pasar a estudiante después. Y bueno, fue toda una vida también maravillosa. Los pasajes se pagaba mi marido, la estadía, todo, ¿eh? Nunca permitió nada de nada, era de lo más correctísimo. Así que no estaba todavía en esa época de tantas cosas feitas que pasaron después. Así que, como te digo, gracias a mi Dios Todopoderoso, que hasta el día de hoy me acompaña, que creo que existe, que existe una fuerza divina. Sin duda. Y bueno, y que está acá adentro, no lo busquemos afuera, porque está adentro, pongámosle el nombre que queremos, pero esa fuerza divina existe. Y hay cada día más, hasta científicamente, ¿no? Se está estudiando. Yo buscaba por afuera y había sido que estaba. Lindo mensaje, Nelida. Y muchísimas gracias por tu visita. Y bueno, ojalá exista otra y por muchos años más en la tele. Muchas gracias. Y perdón por charlar tanto, pero no me parabas, entonces seguía, seguía, seguía. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, querida.